Hola, mi nombre es Narel, tengo 29 años y trabajo y vivo en La Habana. El tema que escogí fue la vida en mi comunidad, derecho a una vida digna. Por cuenta de que dentro de la comunidad creo que las personas se han olvidado de sus derechos. De hecho, el 80% no los conoce, no sabe ni siquiera de qué se trata y que es tener una vida digna. La gente habla de Coppelia, lo caro que está ahora mismo, la gente habla de lo malo que está todo, pero nadie hace nada, se mantienen callados, se mantienen en una línea que básicamente es la del miedo y hay una necesidad muy grande de hacer saber eso a la gente. Porque vivo en un país donde la comunidad está sedienta de conocimiento, de saber qué es lo que pasa con este tema de los derechos humanos. Es trabajo de los jóvenes, es trabajo de quienes tienen la información en las manos y quienes pueden hacer que esta información llegue dentro de la misma comunidad, acercarla a las manos de los viejos, de los niños, ponerla más cercana. Esto es todo, gracias.